¿Cómo se puede remediar los basurales a cielo abierto que todavía quedan? Más la generación de energía, más algunas erradicaciones de casas en lugares que están en basurales, más las campañas de concientización para separar en origen, más una serie de programas que están contemplados en esos 25 millones de dólares, entonces deberán ser pagados, si no tomamos ese crédito a 25 años, deberán hacerse porque alguien tiene que tratar, en algún momento Mendoza debe tratar sus residuos no de forma tan artesanal como tirándolo en un pozo, sino de forma más profesional como se trata en Europa hace 20 años atrás. Alguien lo deberá pagar, ¿quién lo va a pagar? Rentas generales de impuestos de la sociedad y se van a ir haciendo 25 millones de dólares, se irá haciendo con el dinero que tenga Rodolfo Suárez, el gobernador que venga, el gobernador que venga y así sucesivamente. Se necesita un gobierno haciendo las cosas, pero también se necesita una oposición no bloqueando cosas que son de interés general. La verdad que no veo que ganan, entiendo que no, porque si Anabel Fernández Agasti no se hace cargo de liderar el peronismo después de haber ganado las pasos, porque hay que liderarlo no solo para ser candidato, para las buenas y también para las malas, ¿no? Es decir, en este caso, creo que si ella se pusiese al frente y dijera, mire, aprobémoslo porque es responsable, no hagamos papelones y demás. Además se prometió públicamente, es decir, firmaron un documento, ¿no? Firmaron un comunicado de prensa que después de las elecciones se trataban y se aprobaban, porque tratarlo no tienen facultades, no tienen mayoría para el tratamiento, el gobierno tiene mayoría para tratarlo. ¡Suscríbete al canal!